El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros Líder en máquinas y herramientas Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Grandes Campeones y seguimos, como usted sabe muy bien, de los programas anteriores con nuestro invitado, José Miguel Ercek. Contanos, ¿cómo te metés en el tecido ambiente? Te hago un pantallazo de corredor. Bueno, cuando armé todo el Renault ese de Crespi, le puse motor inclinado, todo. Y lo probamos en la Panamericana, que se estaba construyendo, y andaba muy, muy bien, ¿viste? Pero no tenía... Entonces me dice, ¿y, pero por qué no vas a correr vos? Ah, tenés razón, le digo, un viernes. Entonces agarré y me fui con la moto, lo vi a Bachini, que era comisario deportivo, a ver si podía correr. Ah, ¿tenés todos los papeles? Sí, bueno, vení. Bueno, y justo, vos sabés que venía el raño con el BMW. Claro. La que él habla es Mini Junior en ese momento. Estaban los BMW, los motores NSU. Se iniciaba el automovilismo con eso. Exacto. A Gaby no le pregunta porque era un niño. No, no. Y se le explotó el motor, ahí, al raño. Y el perno de pistón me pegó justo acá. Bueno, no, me lastimó. No, pero bueno, entonces me fui. El domingo salimos, no tenía cómo llevarlo, pusimos en marcha, el otro se fue de moto y yo me fui con el andando ahí a la esquivada. Te pacheco al autódromo. Autódromo, sí. Andando por el auto. Yo le había dicho a Tulio, a ver cómo iba alineado. No, yo te lo alineo, te lo alineo. Pero decime más o menos. No, yo no lo toqué, esto, lo otro, no. Bueno, llegamos allá medio tarde y no hubo, le digo a Tulio, che, fijate, no, pará, estaba, no, bueno, y se estaba por largar ya. Bueno, así que me puse en marcha y a la largada. Último. Largo último. Bueno, cuando bajan la bandera para salir, el de adelante se para. Entonces yo salí por abajo el alero. Claro, claro. A fondo. Viste, pero... Los boxes tenían un alero, no había guardarrails ni nada, era piste boxeo y todo junto. Entonces salgo a fondo, viste, y cuando llego, que teníamos que doblar para hacer el 5. El circuito 5. El 5. Y vi que todos frenaban. Estos están locos que frenan acá. Entonces yo seguí a fondo, viste, y por ahí frené, doblé, enganché la primera ahí, porque era la caja larga, y salía atrás, los pasaba todos como poste. Cuando llego a la curva de los tontos, venía Juan Carlos Salatino, adelante, y yo segundo. Entonces digo, no, voy a salir atrás de este para... Bueno, cuando llego a la horquilla... Tobogán-horquilla. En la horquilla, en el circuito chico. Y pongo primera, y era una confusión, porque las cajas tenían salida para atrás, no para adelante, entonces quedaba todo mezclado. En vez de poner primera, pongo tercera. Se paró el motor, me dio trompo. Bueno, vienen, me empujan, salgo otra vez. Y empiezo a pasar tipo... Y ya estaba, qué sé yo, tercero, creo. Y se queda... Yo lo tiraba a ocho mil vueltas eso, hasta que reboten las válvulas. Entonces quedó en tres cilindros. Paro, digo, se cortó una válvula. Y estaba el gordo antelo, y me... No, no, subiste, subiste... Y se salió un cable bujia. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Y no sé si salís esto. Ese fue el piloto. O sea, aparte encima parecía bien. Claro. Otra vez, yo le hacía el motor, el Chevrolet, todo a Cupeiro. Sí, señor. Viste. Vamos a correr a Paraná. Bueno. Y habían traído juntas de tapa de válvula que se rompían y salía aceite y todo. Viste. Entonces, estábamos cambiando, ponemos una, otra. Y Cupeiro no sé dónde fue, viste. Entonces, ya era el sábado, viste. Claro. Entonces pongo en marcha, qué sé yo, no venía. Y agarré, me puse el casco de Jorge, enganché primero y salí, viste, con el prototipo. Otra vez se había roto. Paro, digo, otra vez. Bueno, arreglamos, conseguimos otra junta y pusimos. Ahora, ¿qué pasó? Mientras... Estaban clasificando. Y Cupeiro ya estábamos terminando y no alcanzaba a salir para hacer clasificar. Estaban clasificados sextos. Porque habían clasificado yo. Qué fácil, qué distinto, ¿no? Qué distinto. Bueno, es así. Pero contanos otra vez, insisto. Rayes, vos seguramente del TC2000 te tenés que acordar algo. Por supuesto, me acuerdo perfectamente de la lucha de las CUPES Sierra, de Carlos Ángel. Pero que cuente del TC2000 y cómo era su relación con Oreste Berta, ¿no? No, muy buena. Sí, porque había pica ahí. No, 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 no. Es una amistad. Ajá. Aunque hay cosas que yo no comparto con lo que ha hecho alguna vez. Yo eso no estoy de acuerdo. Pero hay muchas cosas que estamos de acuerdo y tenemos buena relación. Vos me invitaste una vez a correr en TC2000 y yo corrí con la Taunus. Con la Taunus. Con la Taunus. Dos carreras que vos me hiciste acordar muy bien. Más memoria que ellos tienen. La Taunus que corría el flaco. ¿Cómo manejaba Concho, José? Muy bien, muy bien. Pero la puta. Te voy a explicar, te voy a explicar. Salió segundo. Me hizo levantar la segunda carrera con la Taunus porque ahí va más rápido que la Sierra. Y la Sierra tenía que ganar porque era el auto que recién salía de fábrica. Sí. Lo que pasa que a veces los pilotos, yo los manejaba los pilotos. Le tenía que decir cuando tenía que ir ligero y cuando tenía que ir despacio. Se presentaban dos cosas. Venía ganando bien Mario Gairo. Él venía segundo. Entonces le hago señas a él y le hago señas a Mario que vaya despacio. Tranquilo. Veníamos bien los dos, sí. Claro, entonces una vez me pasó eso también en General Roca con Mario Gairo y Tito Besone. Ya. Tito empezó a tocar los amortiguadores con su mecánico, todo eso. Y bueno, ahí lo desparramó al auto. Entonces le digo, no, deja, deja. El auto tiene que ir así, así, así. Entonces, para ir cerrando y agradecerte, por supuesto. No sé si Gaby querés hacer alguna otra pregunta. Yo quisiera que nos cuente un poco si ve el automovilismo de hoy, cómo es. ¿Y cómo le iba con el ACA? Preguntale. ¿Con el Automoviclub? ¿Cómo te iba? Dice Gaby. ¿Cómo iba con el ACA? Con la técnica del ACA y demás. Ah, muy bien. Dice. Son todas habladurías. Sí, bien. Nunca. ¿Bien? Nunca tuve problemas. Al contrario. Al contrario. A veces me han dicho una vez que estaba todo en reglamento, el capó, todo, porque estaba levantado atrás, pero se permitía según el reglamento. Me dice, mirá, se permite, está en reglamento, pero hacerme un favor, ponelo así, porque nos tiene loco con eso. Pero la pregunta, Miguel, sería, hoy día el TC2000, o casi todas las categorías, tienen motor monomarca, uno para otro. ¿Coincidís con esa idea o te gusta más la del pasado que eran ustedes? Se veían los preparadores, se veía otro tipo de carreras, además que corrían con el motor original de cada auto, ¿no? Sí. No, mejor era antes, para mí. ¿Por qué? Porque se hacían cosas y se aprendía. Ahora no, ahora son cambia-pieza, porque tienen que comprar todo. Por ejemplo, en Turismo Carretera tenés que comprar la tapa de cilindro, pero no es tuya, no la podés tocar, tenés que llevársela, hacer el service. Son armadores, armadores de motor. Son armadores, son armadores, ¿viste? Son armadores. Pedersoli, recuerdo que me dice Claudito Leñani, me dice, Pedersoli dijo, hoy lo arma un farmacéutico, cualquiera arma un motor, dice Carretera. Sí, es así, viste. Es así. Aparte que no progresamos. No, claro. Antes, cuando se hizo el prototipo, cuando hizo los prototipos. Era desarrollo y desarrollo. ¿Te acordás? Ah, PRONEL. Vos veías los autos, eso, y eran como los autos que corrían en Europa. En Europa, claro. Entonces estábamos evolucionando. Bueno, uno de los autos de PRONELO se fue a una exposición muy grande. Bien. Se fue a Woodwood la semana pasada, uno de los autos de PRONELO, de esa época, de los años 70. Yo tuve la suerte de correr con un Guaira de esos. Sí. Fue a Woodwood, que es donde van los grandes autos de todo el mundo, ¿no? Y es la época que dice Miguel, ¿no? Miguel hizo otro motor que me encantó. Sí. Que lo hiciste para Fórmula 2 que corrió el Flaco Traverso, que sonaba como un violín. Que le pusiste un motor Ford. Ah. En Fórmula 2. Sí. ¿Qué no hiciste? ¿Qué te faltó? No, no. Hiciste todo. Qué lindo. En Fórmula 2 tuve mala experiencia con el piloto, desgraciadamente. Bueno, pero eso, el balance tuyo es muy rico, muy bueno, muy lindo. Sí, pero perdimos un año. Pero, ¿cuál era el piloto? Parás, porque yo te vi en el auto, le hiciste un auto que era amarillo, vigía, que era el Flaco Traverso. Un March. Ah, y el otro a Killing también le hiciste. Sí, bueno, eso fue lo desgraciado. Ah, bueno. Sin pelos en la lengua. Bueno, es así, es así. ¿Querés que te cuente? José. No, la verdad es un lujo porque la idea nuestra de tanto el yo-yo que faltó en estos programas para preguntarte que Gabriel, Ángel y yo, es un poco eso. Saber de todo lo que vos decís, porque para nosotros es historia pura, ¿no? Los chicos tienen que saber, siempre digo lo mismo, de dónde venimos y venimos de acá. Gracias, gracias. Gaby, ¿querés preguntarle algo más? No, no, agradecerle, José, el máximo de los respetos. Mi papá lo quería mucho, yo también, así que fue un placer para mí compartir estos programas con usted, José. Un abrazo grande. La próxima le voy a decir lo que falta, que es bastante. Seguro bien. Seguro bien. Ángel, le hizo Matías, era uno de los últimos a ser Matías Rossi que le hiciste, creo. Sí, Matías Rossi perdimos dos campeonatos. Sí, la última carrera, ¿sabe por qué lo perdieron? Porque no tenía la bomba en hasta probada, pusieron una bomba y no andaba. Y no andaba. Mirá vos, qué pavada. Largó último y no alcanzó. Encima, el que salió campeón, salió campeón saliendo segundo. Segundo, claro. No le alcanzaron los puntos. No. Hoy, hoy, ¿quién te gusta hoy? ¿Hay alguno que te gusta así? Sí, Matías es muy buen piloto. Después los otros, no sé, viste, tendría que... Claro, es el que más seguís, el que más estuvo cerca. Claro, como... Miguel hizo de todo. Le faltó solo una cosa para hacer 100% haber tenido como piloto... Escuchá, Gabi. Esta va para vos, esta Gabi. Se anotó, se anotó, Gabi. No quería sufrir más, ya tenía bastante con lo que le había pasado. Gracias, realmente gracias, un lujo para nosotros. Gracias a ustedes, gracias a Carlos Lemiani, de poder dialogar acá con ustedes, pasar un momento lindo, y bueno, y decirles las cosas lindas del automovilismo. Qué grande, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué emoción, qué emoción. Bueno, nos vamos a la pausa, agradeciendo muchísimo de todo el equipo este que formamos grandes campeones, que somos muchísimos, que hayas estado. José Miguel Herzeg, un gigante del automovilismo argentino, sin ninguna duda. Ya volvemos. Conan, líder en máquinas y herramientas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!